Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Soy Yolugar Regens Bienvenidos a la hora de Kill a Pumbel Si mal, has muerto, lo siento Y ya sabéis que esta serie de donde controlamos los enemigos de Mario, ¿vale? De cual tenemos que matarlo, tenemos que matarlo directamente Eh, ¿qué pasa, loco? Ah, vale, 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 por aquí vamos Mira, mira, ay, que ya se me ha colado, eh Tú corres, eh Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Ay, que te viene el chorro! ¡Pam! ¡Bimbazo! Ahí trae estrellas Habías que hacerlo precisamente A todo gusto, vaya, a todo gusto de tiempo ¡Madre mía, eh! Hostia, que tiene la estrella y todo, tío Hay que calcular la situación de esto, eh Corre, corre, pero corre como un puto loco, eh Ahí estamos ya, eh ¡No! ¡Que va con la... ¡Venga, hombre! ¿Ahora qué haces chocándote ahí, gilipollas? ¿Para qué te choca ahí? Pero, ¿quién te ha dicho que te toque? ¡Ay! Que te crees que va a saltar, eh Que te crees que va a saltar ahí, eh Hostia, guapo, no vio Hola ¡Po! ¡Qué cabrón, eh! Venga, coge tú de esto, eh Hostia, que puta, eh Mira cómo intenta darme el cabrón Mira que voy volando, Mario ¡Que huelo! ¡Huelo como el viento! ¡Venga! ¡Has muerto! Hostia, ¿y ese cuadro de quién es? ¿Y el cuadro de qué tiene esto, no, tío? Muerto del tirón, eh Ya, eh Pero vamos, está bastante guapo Me he quedado asombrado y todo Mira, pa ¡Vaya, hombre! Uy, lo que le ha quedado, eh La he asfaltado No, mira, 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 mira Ay, Dios mío lo que le queda, eh Esto yo creo que es más maña de darle Mira, mira, mira Uy Mira, mira ¡Otra vez! Otra vez, vamos, vamos Mira Mira, mira, mira Si me metes la bala por todos los hades, eh Venga Venga ya, hombre Joder Joder, tío Joder Toma, eh Eso no me lo esperaba ni yo, eh Vamos a ver esto ¿Qué hay que hacer ahora? Esperad que consiga todas las monedas, ¿no? Y darle el premio gordo, vaya Hostia Hostia ¡No! ¡Vaya, se acabó, eh! Más chiripa imposible, eh Hostia, qué guapo, ¿no? Mira, mira Hola ¡Pong! Hola, mierda Se acabó, eh Se acabó la tontería, eh Hostia, qué guapo, eh Juvio Vámonos, eh Vigo, fuego contra fuego, eh Duelo de titanes Esto es mejor esquivarlo hacia... Hijo de puta ¡Has caído a la trampa! ¡Oh! Vaya, hombre Más estos cabezorros, eh ¡Oh, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Hala! ¡Venga! ¡A ir a Susi! ¡Que me ha matado! ¡Otro, ve, tío! ¡Hala! ¡Y me salta el cabrón, eh! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo te digo la pere! ¡Que te va bien! ¡Adeca! ¡Adeca! ¡Vaya, hombre! ¡Por Dios, eh! ¡Otra vez! La historia interminable La historia interminable La historia interminable La historia interminable ¡Joder, tío! ¡Otra vez! Mira, ¿esto es para qué? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío, eh! ¡Ahí está muerto, eh! ¡Reventado, eh! ¡Reventado contra el suelo, eh! ¡Reventado contra la ida de Rey Goomba! ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¡Maldita estrella infinita, eh! ¡Maldita estrella infinita, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Que viene el colega y todo! ¡Que me mata y todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío de mi vida, eh! ¡Ah, creo que ya entiendo! Creo que hay que dejarlo caer por en medio, seguramente A raíz del otro escombro De la otra escombro, esa Como la otra roca, esa de ahí ¡Hola! El fuego portormiano Que te arda, eh Que te arda bien por dentro ¡Joder! ¿Por qué no te ha ido para otro lado, seguí yo? ¡Voy, hombre! ¡Ay! No te rimes, esquimario ¡Hala! ¡Por todos lados! ¡Qué manía con quemar melano! ¡Venga, ya, hombre! ¡Joder, tío! ¡Más canción no puede ser, eh! ¡Venga, vamos! ¡Qué Dios me dé fuerza, eh! ¡Ay! 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 ¡Despídete, Mario! ¡Eve, poquísimo, vamos! ¡Pues nada! ¡Ya hemos completado el nivel del castillo, jugulines! ¡Yo me despido ya! ¡Esta vez lo dejamos en el mundo 3! ¡Y hasta la próxima! Suscríbete, dale al like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡FAdios! ¡ нож, tío! ¡Haz! ¡Haz! Gracias.